Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a la clausura de este congreso, que para mí es un gustazo poder darle las gracias a Igor por haber traído hasta aquí a las juventudes de Álava, pasarle el testigo a Mayalin, Sorionac, Benetan Biotches y alegrarnos todos y todas de que esto es un acto, yo creo que diría inédito, porque estamos cuatro mujeres clausurando este acto, cuatro mujeres al frente de organizaciones políticas muy importantes, Mayalin al frente de las juventudes de Álava, Azahara, tú hace un año como yo, cogíamos el testigo en Euskadi, ¿cuánto han cambiado las cosas? ¿Te acuerdas? Como lo preocupadas que estábamos hace un año y ahora sin embargo le estás dando aquí el testigo a Mayalin y Cristina en Álava. Yo creo que ese es el signo de los tiempos y el reto que siempre ha tenido este partido y el liderazgo que nos ha correspondido siempre. Al Partido Socialista, compañeros y compañeras, siempre le ha tocado liderar, abrir camino y abrir paso. Y este es un ejemplo de cómo nosotros vamos marcando la pauta y otros nos van siguiendo por detrás. Las juventudes, Mayalin te toca a ti, igual que a Azahara, a nivel de Euskadi, vosotros tenéis que ir desbrozando el camino, tenéis que ir señalando y denunciando aquellas cuestiones que se están haciendo mal, que afectan a la vida de los jóvenes. Vosotros tenéis que ser la vanguardia del partido, los que nos señaléis un poco cuáles son las cuestiones. Y tenéis que alzar la voz, alzar la voz frente a un gobierno, el del Partido Popular, que ha puesto en vigor una ley, la ley Mordaza, que nos impide salir a las calles a protestar. Bueno, pues eso es indignante y vosotros que sois jóvenes tenéis que salir a protestar y a denunciar eso. De la misma manera que os está dejando un futuro ruinoso, sin empleo. Un Partido Popular que quiere que salgáis fuera. Yo no me parece mal que salgáis fuera, pero que sea siempre por una opción personal, no por obligación, no porque no tengas otras salidas. Tenéis que pelear también y denunciar la falta de las becas, la falta de oportunidades, la falta de empleo de calidad, que cuando encontráis un empleo es un empleo de muchísima precariedad, que no os permite llevar una vida digna ni salir adelante. Todas esas son las cuestiones que tenéis que denunciar aquí en Álava, en Euskadi y que lo están haciendo también en España otros compañeros de Juventudes. Porque el gobierno del Partido Popular es un gobierno que niega los derechos a los españoles, que ha pretendido negar los derechos a los asilados que huyen de una guerra. Hoy tenemos la triste noticia, ¿no? Maroto, el alcalde racista que tuvo esta ciudad, se ha quedado sin ciudadanos a los que separar, pero ahora pretende señalar al que viene de fuera huyendo de una guerra. Pretende decirnos que son terroristas, cuando lo que son son familias y personas que huyen de un conflicto bélico buscando un futuro mejor, un país en el que desarrollar su vida. Por eso nosotros tenemos que ser la alternativa al Partido Popular y lo estamos haciendo. Lo está haciendo Pedro a nivel de España con el Partido Socialista Obrero Español, proponiendo soluciones a los problemas que tiene el país. Sabemos que tenemos unas elecciones generales en puertas y también sabemos que Pedro va a ser el próximo presidente de España. Pero tenemos que empezar a trabajar desde ya para que esa alternativa sea real. Y tenemos también en Euskadi que trabajar. Nosotros somos el partido que defiende a las personas, ¿no? Que desde el minuto cero hemos hecho de las personas el eje de todas nuestras políticas. Y que hemos traducido en acciones parlamentarias y en iniciativas legislativas todas las soluciones, todas las propuestas que ponen solución a los problemas que tiene la gente en este país. Hemos aprobado una ley de vivienda que genera el derecho a una vivienda digna para todos los vascos. Hemos puesto encima de la mesa propuestas, planes de empleo concretos para dar dignidad a las personas con un trabajo en unas condiciones dignas. Hemos puesto encima de la mesa propuestas que mejoren la excelencia en la educación, que mejoren la innovación y el desarrollo y propuestas que incentiven la economía. Frente a un gobierno, el del Partido Nacionalista Vasco, carente de ideas y carente de estrategia. Pero ahí estuvimos los socialistas vascos preocupados por encima de todo de las personas y no del partido. No hicimos nunca cálculos políticos, solo nos preocuparon las personas que viven en este país. Por eso, solo por eso, pusimos y tendimos la mano y creo que ha merecido la pena. Creo que los ciudadanos vascos hoy están mejor que hace cuatro años, gracias a la apuesta y a la generosidad del Partido Socialista. Sin embargo, ahora nos sorprende el Partido Popular diciendo que se va a preocupar de las personas. ¿En qué estaban hasta ahora? ¿En qué estaban pensando? ¿A qué se estaban dedicando? Yo, desde luego, a lo único que les he visto en Euskadi y en el Parlamento, que es donde hacemos política, es en darle la razón a Rajoy continuamente, en pretender que en Euskadi se aplicasen a pies juntillas los recortes de Mariano Rajoy. Y eso es el Partido Popular en Euskadi, un partido que niega los derechos de las personas, que aquí en Vitoria tenéis muy clara en la memoria el ejemplo de un alcalde que se ha dedicado más al enfrentamiento de las personas que a buscar el futuro de la ciudad de Vitoria. Y en Álava lo mismo, un diputado general que no ha querido desarrollar el tejido económico de este territorio que es tan pujante. Ese es el Partido Popular. Y ahora pretenden aparecer en la escena pública diciendo que se van a dedicar a las personas. Oiga, ¿ustedes a qué han estado jugando hasta ahora? Hombre, por favor, es como una broma de pésimo gusto. Y luego aparece EH Bildu rescatando de la chistera la ley de consultas. Pero bueno, ¿eso es lo que va a traer solución a los problemas que tienen los jóvenes? ¿Os van a solucionar los problemas el que hagan una consulta independentista en Euskadi? ¿En que los vascos nos vuelvan a dividir en buenos y malos? Eso ya lo conocimos en el pasado. Y desde luego no trajo nada bueno a este país. Solo división y rencor entre nosotros. Y creo que avanzamos mucho más si vamos todos juntos unidos. Y creo que es muy importante que sigamos trabajando consensos en este país. Consensos pensando en los ciudadanos. Porque siempre todos los avances que ha habido en este país han venido de la mano de los acuerdos. Y siempre el Partido Socialista ha estado en esos acuerdos. Porque somos fundamentales en este país para que este país progrese. Porque somos los únicos que pensamos en qué necesita Euskadi para ser moderna, para tener futuro y para ganar el futuro. Somos los únicos que nos preocupa la igualdad de los vascos. Por eso, en las próximas semanas vamos a presentar una mejora de las instituciones vascas. Una propuesta que mejore la coordinación de las instituciones vascas y que nos haga más iguales a los vascos. Vamos a seguir incidiendo en Euskadi en la necesidad de introducir el inglés en las escuelas. Porque solo cuando hablamos inglés podemos jugar en igualdad de condiciones en un mundo cada vez más global. Y vosotros los jóvenes lo sabéis mejor que nadie. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la excelencia en la educación. Y de la innovación en la economía. Porque solo con la innovación podremos conseguir puestos de trabajo de calidad y tener un futuro seguro para este país. Y al mismo tiempo también somos los únicos que tenemos propuestas. Porque así lo demostramos cuando estuvimos en el gobierno vasco con Pachi López de Lenda Cari. Que tenemos propuestas para modernizar los servicios públicos. Para que sean sostenibles. Para que tengan futuro. Para poder repartir la riqueza entre todos. Entre los que lo necesitan. Todas esas son las propuestas del Partido Socialista. Y nosotros somos los únicos que ponemos soluciones a los problemas de la gente. Pero también tendemos las manos al resto de grupos políticos para acordar y sacar el país adelante. A diferencia de lo que está ocurriendo en Cataluña. Habréis visto las imágenes de la diada. La diada era hasta hace bien poco una fiesta de todos los catalanes. Todos unidos iban a celebrar ese día como un día grande de Cataluña. Sin embargo ahora solo vemos división. ¿Y división por qué? Porque han excluido a gran parte de la población catalana. No les permiten. No están bien vistos en esa fiesta. Porque es una fiesta que se ha convertido en una fiesta por la independencia. No por la ciudadanía de Cataluña. Que es lo que siempre debió de ser. Ese es de donde tenemos que huir. Y es a donde nos quieren llevar los nacionalistas en este país. Por lo tanto nosotros, compañeros y compañeras, Mayalen, tú tienes una responsabilidad muy grande. Somos la única fuerza política realmente transformadora en este país. En España y en Euskadi. Y aquí en Álava también. Y somos muy necesarios. Es necesaria que vuestra voz se escuche en la calle, en la universidad y en la empresa. En todos los sitios. Porque vosotros sois los que tenéis que jugar la transformación y el futuro de este territorio. Y nosotros también en Euskadi. Y Pedro en España. Es necesario. La gente nos está esperando. Necesita escucharnos. Y nos necesitan las instituciones para poner solución a sus problemas. Por eso tenemos que trabajar muy duro para los meses que vienen. Que vienen meses claves para la historia de España. Para la historia de Euskadi. Y para nosotros. Por lo tanto, ánimo, compañera. Y a trabajar mucho. Que el futuro es vuestro. De las juventudes. Gracias. 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 Gracias.